Música 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 Hola platenito gran soy Masi Bienvenidos a Minecraft estamos en un nuevo video de UHC Run Y platenitos bienvenidos a un nuevo evento De UHC Run de 5 minutos Hoy soy Masia la chica Gamer y no me encuentro sola o solo Porque hoy estamos acompañados por la chica Gamer llamada Ignacia Hola soy Ignacia Pero Ignacia tío que voz mas femenina tienes por favor Oye pero si me has copiado la skin tío no Me has copiado la skin tío que clase de chica Gamer eres Mira 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 Que me des mi ropa tío mírame Si soy igual Aléjate de mi Explica que me tienes harto Pero porque estas matando a los animales Que me tienes harta Viste esto Porque estas matando a todos los animales Eres una chica Gamer ahí en plan a saco paco Que te pasa Ignacia Mira esto chica Gamer Ostras pedrina Ostras pedrina Espérate Espérate si lo podemos conseguir fácil Simplemente tenemos que quitar el agua y Oh mira Que va si no hay de inexactivos aún Ah es verdad no me acordaba Bueno a ver Estamos aquí en un nuevo evento de UHC Run Yo voy a ir por ahí a buscar otra mina Vale Ignacia Ahí está perfecto En el cual vamos a utilizar un texture pack troll Vale como que un texture pack troll Pues bueno no es el típico texture pack Que la espada es un arco y cosas esas No vale Es un texture pack troll para UHC Donde todas las menas de todos los minerales son exactamente iguales Como podéis ver Antes piqué hierro Y esto de aquí es carbónico Como podéis ver Exactamente igual Entonces es una especie de mini reto Hacer un UHC Run Esta vez en un evento de 5 minutos Vamos a hacerlo en un UHC O en un UHC Run normal En el cual pues no vamos a hacer lo que estamos picando Y que pasa que como aquí en el Run Pues podemos encontrar diamantes en cualquier capa Pues claro no sabremos si vamos a chetarnos o no Por ejemplo Vamos a estar aquí en la mina Los 5 minutos que tenemos de PWE Buscando diamantes A lo mejor encontramos A lo mejor no Y podemos ir chetados o no Nacho ¿Tú crees que ganaremos la partida? Bueno Nacho no Ignacia tío Tía ¿Crees que ganaremos la partida? Ignacia ¿Cómo lo ves? ¿Ya tienes diamantes? ¿En serio? Tengo 8 ¿Has encontrado 8 diamantes? Dios tío Eres la puta ama O sea no vas a carrilear la partida Y bueno platanito Si queréis que grabemos más retos en UHC Run Porque ya sabéis Y más texture pack raros Porque ya sabéis que la semana pasada Subí el texture pack de la gracia más Y que la verdad que os moló un montón Puedes dejar un likecito Y si llegamos yo que sé Así con mi likecito Subiré otro texture pack O otro reto en UHC Run La semanita que viene Madre mía tío O sea me estoy moviendo por el maldito borde del mapa No encuentro animales No encuentro minas No encuentro nada Y el tiempo pasa y pasa Nacho Y yo solo tengo 32 de hierro O sea yo solo tengo hierro ¿Te imaginas ir full hierro? En un UHC Run de 6 minutos Donde la gente va a ir full diamante Hasta encantada ¿Te imaginas matar un encantado? ¿Te imaginas que encantado de conocerte? Ja 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 Y nos llamamos hoy ChicaGamer1 y ChicaGamer2 Ya la gente a lo mejor está sospechando un poco ¿no? Porque hemos creado el evento No wey Y la gente dice ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán Nacho y Masi? No se sabe ¿no? No es que sea ChicaGamer1 y ChicaGamer2 No, no, no Son nombres normales del Minecraft ¿Sabes Nacho? Nadie se va a llamar así tío No se como ¿Quién se va a llamar ChicaGamer? Nadie, nadie, nadie Nadie en absoluto Vale tío estaría muy bien Ahí está Encontrar una cueva como esta Bueno esto no es una cueva Esto es un lago Pero a lo mejor eso de ahí es diamante O es iron Lagones Que es esto Es carbón tío En serio Es que te metes en una cueva tío Y encuentras solo carbón ¿Sabes? Es que es una maldita troleaza Este reto es muy complicado Me gustaría ¿vale? Que os descargaras el texture pack Que está abajo en la descripción Malos lo dejaré Lo hizo un señor llamado RichardTW barra 2 Así que un saludito Un platanito Así que un saludito al señor Richard Y gracias por hacer este texture pack tan épico Y bueno Vamos a ver si conseguimos el reto ¿vale? Si hacemos una buena partida y la perdemos Bueno no pasa nada Lo intentaremos y eso la semana que viene Si el vídeo tiene mucho mucho apoyo Pues lo volveremos a intentar Y si no pues bueno Hasta aquí ha llegado el reto este El intento de reto troll Tío es que no sé Depende del amor que le den Nacho tío Porque a lo mejor no quieren que hagamos el reto este No 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 Escucha escucha Tenéis que dar muchos likes gente Mirad yo Yo os voy a decir una cosa Yo sé que sois esos putos amos Y vais a darle muchos licazos Porque Porque si no le dais licazos Más si se va de youtube Eso 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 Más que nada por eso O sea tenéis que darle like Tenéis que darle maldito like Nacho ya tengo para hacerme una manzana de oro Pero claro Voy fuera y no O sea ya me dices tú Vale verga la vida si no tengo diamantes ¿Cuántos diamantes tienes Nacho? Es broma Me sobra uno Tengo agudeza dos y me sobra un diamante Tienes agudeza dos Vale Pues Nacho vas a hacer el carrito O me prestas la espada o vas a hacer todo el carrito Una de dos Porque es que yo no tengo nada con pi No he encontrado ni un maldito diamante O sea oro sí Pipa pipa Pero diamante tío ni uno Por favor No está encima la mina La mina de antes tío Nacho tío estoy maldita mente agafado en esta parte ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Que solo encuentro carbón Parece que me he portado mal Y papá Noel no me quiere regalar Estos diamantes Estos diamantes ¡Sí! Vale ya está Nacho Quedan 30 segundos Venga ya está Y aquí traje más diamantes incluso eh Espérate espérate No tío la graba tío no Graba no me trolees Esto de aquí es más diamante creo eh Ehhhh Y más diamante aquí detrás Tío Nacho tío he encontrado un montón de diamantes Pero es que tengo graba justo encima Que me está troleando la vida Y yo no he encontrado diamantes ya tío Que da poco eh Masio Vale pues la cosa es Mmmmm Tenemos que hacernos un yunque creo yo eh O me hago un afilado uno Y espero O en si no Nacho me voy a hacer un afilado uno compañero Y me voy a hacer un Sí Me voy a hacer unos palos con pollos Claro tío Me voy a hacer un afilado uno Y pechera de diamante Vale compañero No se puede Al árbol al árbol Ahí está vale vale perfecto Yo no voy a hacer un árbol pero no te preocupes Total yo estoy bueno Vale me hago el pechero Y me hago una espada afilado uno tío Porque no me va a dar el iron para hacerme Lo que es el yunque Espera mas y mas si quieres yunque No no ya da igual Si no me vas a sobrar un diamante Ya pero- Me sobra un diamante No en la pechera no me hace falta Aaaaaah no me hace falta pechera Así y así ¿Qué pasa, Nacho? Nacho Ah, vale, estás ahí abajo Perfecto, comienza el PvP Voy bastante bien, tengo una pecherita, tengo una espada afilada Eso es lo malo, pero bueno, Nacho Podemos reventar a cualquiera Vamos hacia el borde, mira, allá tiene que haber un equipo Sí o sí, o sea, sígueme Y si no lo hay, ¿qué? Sí, sí, hay un equipo segurísimo, porque mira, toda la gente que queda viva Y ahora, Nacho, tenemos que sincronizarnos De hecho, espérate, de hecho, voy a hacerme la manzana Tengo un bicho en la pantalla, tío, la madre que me parió Tío, me está llamando Micho ¿Qué? 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 No, nada Pero será troll, tío Bueno, me he hecho ya la manzana, ¿vale, Nacho? Por si las mosquies Bueno, como si me haces a mí una manzana también No, no tengo más, solo tengo para una manzana, compañero Ah, va, gracias, tío Yo tengo 10 de oro Vale, por aquí, aquí hay un equipo, aquí hay un equipo Sí, sí, los he visto, los he visto Ojo, 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 no siento Vale, al full iron, al full iron Aún no, aún no que están en el agua, aún no que están en el agua Ahora, 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 hacia ahí, hacia arriba Ahí está, muy buena, primo Venga, y ahora por el otro A por el otro, a por el otro, venga El agua da 13-14, le voy por detrás, más así Sí, sí, vámonos, vámonos uno por cada lado, ¿eh? Vale, vale, contra el aeropuerto, dale bien, dale duro Vamos, ahí está, perfecto ¡Eh, me reviste, me reviste! No, no, corre Dale, 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 que mata, está un cora, está un cora Muy buena Muy buena, primo, vamos, muy OP, ¿eh? Vamos ahora, Nacho, muy, muy OP, vale Vamos a aprovechar para organizarnos, ¿vale? Toma, Nacho, una pichera, vete para acá, vete para acá No, has pillado tú una, ¿no? Has pillado una de las... Eh, Nacho, toma, que viene Manu Cuidado, viene Manu ¡Eh, eh, es el del otro vídeo, tío! Es el del otro vídeo, el de Manu, tío El que fui a salvar y... Un momentito, dame un momentito más Un momentito solo, espera, un momentito solo Sí, 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 te espero, te espero, compañero Ya está, ya está, está haciendo una gap Listo, listo, vamos, vamos A ver, espérate, ¿qué tengo por aquí? Eh, la espada, esta de diamante ¿Tienes otra espada de afilado 2, por curiosidad? No, solo tengo una Vale, vale Esto va muy cheto, eh Podemos ganar con el arco, eh, perfectamente Venga, vamos a matar a las que faltan, Nacho Esto puede salir muy guay, eh Simplemente, follow me Y a ver si vamos matando gente No quedan muchas personas vivas Podemos conseguirlos Pero yo quiero matar al Manu El Manu es el del otro vídeo, tío Que si no lo viste, Nacho O sea, me encontré al Manu Le estaban persiguiendo Fui a salvarle Le estaba metiendo un rec al tío Que le estaba matando Y vino Manu a hacerme las rapiñas, eh No Manu, sino... Y Manu88LM, ese tío ¡Mire, mire! ¡Otra tú! Está siguiendo a uno Se lo tiro Vamos, monstruo Ostras, un señor full diamante ¡Van! ¡A por el Vimanu! ¡Muere! ¡Le he dado! Vale, ¿a cuánto vio? ¡Soren! He estado un grosso y medio ¡Soren! No le di ¡Soren! No, tío Venga, a por él, a por él, a por él Vamos, 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 Nacho A por el Vimanu Que no tiene manzana ni tiene nada, eh Me tomo yo una gaper ya por si acaso, eh Eh... Sí y no Bueno, hay un tío full diamante Ya me la tomé, ya me la tomé Porque estaba jodido de vida yo de por sí Vale, vale ¡A por el Vimanu! ¡Vimanu! ¡Vimanu! ¡Manzana portátil! Es una manzana portátil Tío, va full iron Vamos los dos súper chetos, eh Hay que ir a por él Sí, pero como nos enganche algún full diamond De los que tenemos por ahí, tío Nos remita el pecho Mira, mira ¿Qué pasa, Vimanu? Mira, mira Pobrecito Se deja Todo cierto, Vimanu Vale, vale Gracias, un saludito, señor Tengo yo la gaper, eh Tienes la gaper, sí, sí Tranquilo Guárdala Vale, una poción de absorción Creo que me la voy a tomar, ya Para tener corazones extras Vale, recto, Nacho Tenemos más personas, eh Vale, vale Nos vamos muy bien, más, eh Gracias, tío Mira, aquí O una manzanita portátil Mira, mira A por el otro Vale, vale A todos Vale ¡Cuidado, Maxi! Vale, vale, te protejo Ya está, ya está, buena La otra, la otra Ya está, ya está Le revento el pecho y ya está Ahí está, muy buena, Nacho, tío Muy buena, tío Toma, tengo dos gaper Una pa' ti Vale, tíramelas ahí encima Tengo un sernés uno ¿Te vale para algo? Eh... Si fuera sernés dos, mejor Porque es que se está notando, tío Que yo no pego una cacota Porque tengo sernés uno, ¿sabes? Pero bueno Vale, mira Ahí está persiguiendo al tío ¿Qué queda? Hay que salvarle Hay que salvarle la vida Hay que... ¿Hay que salvarle? No, no Hay que salvarle... No, hay que matarle nosotros Tenemos que matarle nosotros, eh, Nacho A por él, a por él Pero el otro tío ¿Has visto cómo van? A un corazón y medio, eh A por él, a por él Espérate Si lo mato con el arco Ahí está Vale, Nacho Pilla las masanas y todo A ver Ok, compañero ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Pechera ya más detenía Vale, no tenía nada más Ah, vale, espérate Que no tiene manzanas, eh Se lo están haciendo, se lo están haciendo Vase, aguanta Que estoy yendo Aguanta que no estoy al lado tuyo aún, eh Aguanta un poco Vale, vale Lo estoy Uno se ha laggeado Vale, vale, vale A ver, quita Contra el muro, contra el muro Yo también tengo arco Vale Hay uno que no tiene manzanas Porque se la estaba crafteando, eh Cuidado, eh Cuidado, Nacho Cuidado, espérate, eh ¡Ah, me he buggeado en el muro! ¡No! A ver Vamos, vamos, vamos Vale, este es balaje, este es lagge ¡Ojo! ¡No, no, no, no! ¡Lo ha matado al final! ¡Nacho, Nacho! ¡Nacho! ¡No! ¡Toma de la manzana, toma de la manzana, si quieres! ¡Nacho, lo matas, lo matas, no tiene vida! ¡Manzana, manzana, manzana, manzana! ¡Te mata, te mata, Nacho! ¡No, no, no! ¡Nacho, manzana! ¡Ahí está! ¡Muy buena! ¡Lo matas, lo matas! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Nacho, vamos! ¡Mata la arco, si quieres, eh! Nada, tío ¡Arco, arco, arco, arco! ¡Vamos, lo matas, lo matas, lo matas! ¡No! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Un arco, no! ¡What the fuck! ¡No! ¡Tío! ¡A punto de ganarla, tío! ¡Me he quedado yo, maldito toque! ¡Muy buena partida, tío! ¡No pasa nada! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muy buena partida! Pues nada, platinitos, no hemos llegado a ganar la partida Por muy poco, ha sido una muy buena partida Lo hemos hecho muy bien, Nacho, tío Al final no hemos podido ganar Pero bueno, da igual No, siempre se gana, sé que también nos mola mucho Cuando estamos ahí a punto Para que tenga más emoción el vídeo Y no decir ¡Pero me lloco ahora! Vamos a ver cómo ganar la partida No, hoy hemos perdido Pero hemos jugado muy bien Muchísimas gracias, Nacho, por haberme acompañado Tenéis enlace al Texture Pack Abajo en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡A santo, hermanitos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!